hola amigos bienvenidos en esta oportunidad les voy a enseñar a dibujar un bonito tornillo como éste muy rápidamente en menos de cinco minutos utilizando el software pre-cut y bueno comencemos bueno amigos lo primero es instalar el complemento para lo cual voy a herramientas luego voy a administrador de complementos espero a que termine de descargar la información sobre los complementos disponibles los espacios de trabajo disponibles y aquí busco la que dice fasteners después lo que hago es darle clic en instalar actualizar deseleccionado y espero a que termine de clonar el módulo y listo luego le doy clic en cerrar le doy clic en ok y con eso me reinicia el pre-cut después de que lo reinicia esperamos un momento y taran aquí no abre bueno entonces lo doy ya puedo crear mi nuevo módulo mi nuevo proyecto y acá pues lo que hago es cambiar al módulo de fasteners este fasteners y aquí pues me sale para crear muchas cosas tornillos espaciadores de pcb eh tuercas arandelas tuercas extrañas eh aparecen tornillos de todo tipo hexagonales con huequito hexagonal aparecen de estos planos estos más redonditos aparecen muchas clases de tornillos como pueden ver aparecen acá de pala de estrella si y bueno entonces lo que voy a hacer es crear uno de estos tornillos que tiene cabeza hexagonal y que tiene un planche como pueden ver pues ya me queda el tornillo ahí automáticamente ya está toda la cabeza todos los bordes que vení redondeados están redondeados esta punta de acá no está tan tan afilada sino que está por supuesto ya y listo entonces ahora como hacemos para cambiar el tamaño de este tornillo bueno lo que vamos a hacer para cambiar el tamaño de este tornillo es darle clic acá donde está el tornillo en este caso es este m6 y venimos aquí donde dice diameter acá nos aparece por defecto con un m6 pero lo podemos cambiar por ejemplo yo quiero ponerle un m10 luego le doy clic acá y listo con eso ya como ven me apareció el tornillo más grande ya se volvió más grande ya es un m10 ahora para cambiar la longitud venimos acá donde dice length y cambiamos 20 digamos por otro por 45 y le damos clic acá y ya cambio la longitud como pueden ver listo entonces ahora lo que quiero es que se vea la rosca para que se vea la rosca vengo aquí abajo donde dice thread y le cambio de false a true y con eso le doy clic y me aparece la rosca como pueden ver y si amigos así es como se hace estos tornillos se ven muy rápidamente en menos de 5 minutos y eso porque les estoy explicando porque si no sería aún más rápido así que pues bueno amigos si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse este canal se llama experimento de rafa que 2013 nos vemos en un próximo programa hasta pronto un próximo programa un próximo programa